Es un gusto cantar contigo, gracias por unirte Vamos a adorar a Dios, que es lo que realmente importa No importa la voz, no importa nada, vamos a adorar al Rey Muros rodeando estoy, pensé que caería hoy Mas nunca me has fallado Dios Era terminará, sé que has vencido ya Que nunca me has fallado Dios En ti confiaré, tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré, en tus manos estaré Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel La noche acabará Tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Cristo mi salvador Cúbreme con tu amor Mi corazón te alabará En ti confiaré, tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré, en tus manos estaré Siempre has sido fiel Tú eres fiel En ti confiaré, tu promesa sigue en pie En ti confiaré, tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré, en tus manos estaré Siempre ha sido fiel 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 Siempre a su fidelidad Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Solamente creo en ti, Señor Un día mi corazón en ti Sé que lo harás otra vez En ti confiaré, en tus manos estaré Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Siempre he sido fiel Siempre he sido fiel Emisiones 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 Gracias.